Música Como están, muy buenas tardes, pasan las 5 en punto de la tarde, la hora del té en Londres, que viajaremos también hacia el país británico y ya estamos aquí en directo en la tertulia de la 8 Palencia y como siempre digo y siempre se cumple muy bien acompañados en esta mesa de redacción, en esta mesa de debate. Raquel Arconada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lola. ¿Cómo está? Bien, bien, después del verano con fuerzas renovadas. Bueno, yo no sé si pasó nervios en su primera tertulia o al menos al principio, luego seguro que no, pero hoy seguro que viene muchísimo más tranquila, ¿no? Sí, ya estoy acostumbrada, ¿no? Ya se siente en casa y Toño Casas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? Bueno, cambia a Raquel de pareja de baile después de su estreno. ¿Qué tal el verano, Toño? El verano, bien. ¿Olvidado ya? Casi olvidado, por el buen tiempo todavía no, pero bueno. Bueno, afrontando el nuevo curso con fuerzas renovadas y con las pilas bien cargadas. No les afecta entonces este cambio, ¿no? Ah, no. Esta pequeña época de transición. A mí me gusta este cambio. Deseando volver a la rutina, Raquel también estaba. Un poquito, la verdad que sí. Un poco de orden, como digo yo, de vez en cuando es necesario. Luego lo echaremos de menos en diciembre, pero ahora de momento... Sí, luego, ¿dónde quedó? Luego, si tengamos la calefacción a 19, echaremos de menos el aire acondicionado de 27, pero bueno, de momento es cosa así. Comenzamos y lo hacemos hablando sobre una de las polémicas de los últimos días. Ya saben que lo abrió el vicepresidente de la Junta, que habló desde Vox de la posibilidad de reabrir otra vez la central nuclear de Garoña. Ha sido una de las comidillas de los mentideros políticos de esta semana. El anuncio lo hacía ayer el vicepresidente de la Junta en esta visita. Encargar un estudio de viabilidad de unos nuevos reactores para la central nuclear de Santa María de Garoña. Hoy, 24 horas después, su partido político en las Cortes, Vox matiza sus palabras. No implica la literalidad de que se reabra el actual reactor, sino que reactores con tecnología actual puedan ubicarse no solo en Santa María de Garoña, sino también en Belilla y en La Robla. Se esperaba la reacción de su socio de gobierno, el Partido Popular, que se ha desmarcado de la propuesta del vicepresidente. Me parece que estamos entrando en un debate un poco absurdo. Si el propietario de la central nuclear no quiere o no cabe la reabertura de la central nuclear, a partir de ahí caben pocos debates. El portavoz popular, sin embargo, asegura que no es incompatible su posición con que el gobierno haga un estudio sobre la posibilidad de la energía nuclear. Sería un desfalco usar dinero público para intentar hacer un favor a las grandes eléctricas. Esto es intolerable y esto es un auténtico escándalo. Lo que no puede dedicarse a la Junta, y yo esto tengo que decirlo con claridad, es a financiar la propaganda de Vox. La reapertura de Garoña y de otras centrales nucleares será protagonista del debate político la próxima semana en las Cortes. Bueno, pues veremos de qué edades, sí, ese tema en las Cortes regionales, en las Cortes de Castilla y León. Me imagino, Toño, que ante la crisis energética, el encarecimiento del gas, pues cada partido se posiciona y busca una solución de alguna manera. Sí, es cierto que la crisis energética que estamos atravesando, que no hay que olvidar que viene derivada de una guerra y es lo que tienen las guerras, pues provoca que haya debate en cuanto a lo que va a ser el suministro energético ahora principalmente, pero también en el futuro, que es un debate que no es nuevo. Pero creo que esto de la central nuclear de Garoña es una charlotada como otras muchas charlotadas que protagoniza el vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Cuando la propia empresa propietaria de la central nuclear, que es Nucleonor, dijo que no quería que la cerraba porque ya no era rentable, porque la energía nuclear es una cosa muy seria, no es una cosa para andar frivolizando con ella, pues el continuar con la central abierta requería que la empresa invirtiese una cantidad tan grande de dinero que a la empresa no le era rentable y por eso decidió cerrarla. ¿Que se pueda reabrir el debate de las centrales nucleares, de la energía nuclear? Por supuesto, hay gente que está más a favor y hay gente que está más en contra. Lo que pasa es que hay grupos políticos como Vox que acusan a todo el mundo de ideologizar las cosas, pues esto lo han ideologizado de una manera que me parece lamentable y me parece muy poco serio y otra cosa que es peor que es intentar engañar a la gente. Una central nuclear para que se ponga en marcha hace falta entre 15 y 20 años. Por lo pronto, la crisis energética que estamos sufriendo ahora mismo no la va a mitigar una central nuclear ni mucho menos mandar a hacer un estudio, que me parece una patochada, mandar a hacer un estudio para ver si es viable arreglar la central de Garoña. Bueno, pues hay que hablar de energía, hay que hablar de futuro, sobre todo también de presente porque la gente lo está pasando mal debido a esta crisis energética, pero hay que ser un poco serios, yo creo. Raquel, usted, ¿cómo lo ve? Pues estoy de acuerdo con Toño. Yo más que nada, que dejen de marear un poco a la gente, que al final somos los que tenemos que estar pagando la calefacción este año y los años venideros. Entonces, lo que decía Toño, si esto es para supuestamente poderse abrir en 2030, llegamos tarde a la solución ahora, que nos la vamos a encontrar en tres meses y a lo mejor en 2030, quién sabe, nos calentamos, yo qué sé, o esto ha cambiado y en diciembre aquí hace calor, nunca se puede saber. Entonces, es un poco marear la perdiz y lo que yo sí que les pido a los políticos y a los gobernantes es que de verdad se junten y busquen una solución porque esto no es de ahora. Yo llevo yendo hace muchos años que si el futuro de la energía es un mis energético, que es el carbón, que es y tal, se empezaron a cerrar minas y al final, pues yo no sé si todo lo que hemos ido haciendo durante estos años nos ha abocado a lo que tenemos ahora. Sí que es verdad que no contábamos con una guerra, pero está claro que alguna decisión por el camino hemos tomado mal que nos está llevando a lo que tenemos ahora, a lo que nos vamos a enfrentar. Lo cierto es que España ahora produce más energía de la que consume, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y España es uno de los países de la Unión Europea, por no decir el primer país de la Unión Europea, que están en la cabeza en cuanto a afrontar el futuro de un modo renovable, porque no olvidemos que de lo que se trata también en el futuro es de mitigar el problema climático, nos olvidamos de la emergencia climática porque tenemos una emergencia energética y sí, hay que paliarlo, y lo están haciendo, están imponiendo medidas muy restrictivas al precio del gas para intentar aliviar en la medida de lo posible las facturas que van a venirnos este invierno, pero también tenemos que pensar en el futuro y hacer propuestas como abrir centrales nucleares, engañando a la gente, engañando a la gente y diciéndole que va a ser lo que le solucione la factura dentro de dos meses, o reabrir las minas de carbón, cuando es algo que ya o hay minas abiertas o hay centrales abiertas que puede que estuviesen pensando en cerrarlas este otoño, pero no las van a cerrar, porque por motivos lógicos, pero hablará la gente otra vez de volver a traer el carbón según está el precio del carbón, porque ahora mismo no está de actualidad, pero el precio del carbón ha quintuplicado su precio desde hace un año, es decir, que no es barato porque además una gran parte del carbón que podríamos consumir viene de Rusia, hay que decirlo todo, no sé qué pretende esta gente, si abrir otra vez las minas de carbón, eso no abarata el carbón en absoluto, bueno pues hay que ser un poco serios y ahora mismo pues la emergencia es esta y sobre todo pensar que esto está derivado y viene todo derivado de una guerra y de la invasión de Ucrania y del chantaje que está haciendo Rusia a toda la Unión Europea y esto pues si somos solidarios con Ucrania, esto también es solidaridad con Ucrania porque sería mucho más fácil, quizá era mucho más fácil claudicar, dejar a los ucranianos tirados en la cuneta y darle la razón a Putin, bueno pues eso es una opción, pero yo para mí como amante de las democracias liberales de Occidente, pues creo que no es una buena idea de futuro para todos. Además da la sensación de que se va a inquistar un poco el conflicto, de que no va a ser, que va para largo vamos parece, ¿no? Pues sí, la verdad que no tiene pinta de que se solucione en dos días y al final es lo que decimos que el problema es de la gente que tiene que pagar la factura del gas, entonces es que todavía no lo hemos visto, pero lo veremos en unos meses y a lo mejor hay gente que no puede poner la calefacción porque no puede llegar a pagar esa factura y la verdad que es algo que nunca nos esperábamos que pudiéramos vivir, o sea, es que ya no por la guerra, que tampoco, pero es que hace un año nos dicen que este diciembre vamos a pagar el precio del gas tres, cuatro o cinco veces más y no nos lo creemos, así que eso, que encuentren una solución, que el estudio no sea muy caro porque si no al final estamos tirando dinero por otro lado, entonces, bueno. Y como dicen en redes, ya se acabó ya de vivir momentos históricos, ¿no? O sea, ya un poquito de normalidad de la de antes, de verdad. La normalidad no nos venía mal. Eso es. No nos venía mal. Pues si les parece, cambiamos de asunto y comenzamos a hablar de ocupación y de la ocupación nos iremos a hablar también de la necesidad de viviendas sociales, de protección oficial, etcétera. ¿Que por qué hablamos de esto? Bueno, pues que no es un problema nuevo, ni mucho menos el de los ocupas, pero bueno, igual sí que llama la atención cuando ocupan un edificio que está en el centro de una ciudad, como es el caso de Palencia y ha ocurrido, seguro que ya lo saben, que lo han escuchado bien en la calle o bien en los medios de comunicación, que han ocupado cuatro de las ocho viviendas que hay en un bloque abandonado con propietarios, eso sí, pero bueno, que no se le estaba dando uso, que estaba pendiente un poco de una reforma, bueno, pues han ocupado esas cuatro viviendas. Los propietarios confirman lo que ya se temían. Han cambiado el suelo a cerradura, con lo cual ya los propietarios de las cuatro viviendas que no están ocupadas no tienen acceso a ella. Los ocupas ya en cuatro de las ocho viviendas de este bloque les impiden cualquier tipo de acceso. La propiedad nos sentimos, o sea, totalmente desprotegidos. Han hecho lo único que pueden hacer, denunciar. Por lo menos, por lo menos, tal como están los juzgados, calculemos meses, hablemos de años también. En el interior nos cuentan familias con hijos que no atienden a nuestra llamada. En el tercero, los dos están ocupados, vamos a llamar. Y no encontramos respuesta. Yo he hablado con ellos, pues que ellos que el problema que tenían era un problema social, que nadie les alquilaba pisos, que no les daban vivienda. Este bloque permanece vacío desde hace unos 15 años, pero la propiedad ya había iniciado los trámites para su rehabilitación y reforma. Se había pensado o en una rehabilitación o un derribo y construir un edificio nuevo. Está ubicado en Plaza España, en el centro neurálgico de la capital palentina. Los vecinos de la zona están preocupados. Bueno, Toño, Raquel, ¿cómo ven el asunto de la ocupación? En este caso, bueno, pues estábamos hablando un poco, mientras veíamos la información de las características, que era un piso que llevaba muchos años vacío. Aún así, claro, no tiene por qué dar pie a nadie a ocuparlo. Pero bueno, es un asunto luego ya difícil, ¿no? Cuando ocupan una vivienda por poderle sacar, etcétera. Hombre, y más cuando, si según se ha informado, hay menores, que va a costar más. Así que es verdad que eso que es lo que decíamos, era un edificio que llevaba mucho tiempo, que incluso es que venía en redes inmobiliarias para venderse, que no se ha llegado a vender, que no se ha llegado a rehabilitar, que incluso yo no sé cómo estarán por dentro las viviendas, porque según se ve por fuera, por dentro a lo mejor es un poco problemático el que estén habitadas porque puede ocurrir algo. Aún así, pues bueno, han visto la ocasión y sí que es verdad que como que se ha llamado más la atención, por lo que tú decías, porque está en el centro, porque ocupados pisos hay ocupados muchos, pero sí que es verdad que se ha puesto como el toque y el foco en la Plaza España y bueno, pues yo creo que los dueños lo van a tener difícil. Creo que a todo el mundo que pasábamos por allí sí que llamaba la atención que ese edificio estuviese, ya llevase unos años abandonado, sin darle un uso, siendo pues eso. No quiero decir que porque esté fuera del centro no se deba arreglar, pero bueno, sí que llamaba la atención que en el centro hubiese un edificio así. Toño. Sí, lo que decía Raquel, que el hecho de que esté el edificio más céntrico, en un sitio emblemático y muy de paso como la Plaza España, quizás sí que haya tenido un poquito más de repercusión o más visibilidad. Yo cuando llegan debates de este tipo, siempre intento diferenciar lo que supone una ocupación de un edificio que está abandonado, de casas que están abandonadas o la ocupación de una vivienda donde alguien vive, ¿de acuerdo? Porque en este debate siempre hay una cantidad de demagogia y de populismo que a mí me rechina mucho y me genera muchísimo asco, podría llegar a decir, ¿de acuerdo? Porque esto siempre lo aprovecha mucha gente para intentar meter miedo a otra gente. Es decir, que hemos visto en redes sociales un montón de vídeos que la mitad o la gran mayoría son mentira, de gente de un abuelo que le ocupa en su casa, etc. Entonces, bueno, esto, por supuesto, a quien sea el dueño de estos edificios y de estas viviendas, pues ahora les viene un problema, esperemos que sea lo más corto posible, porque viene un problema judicial ahora o un proceso judicial que quizás se demore en el tiempo. Para mi gusto, se demoran demasiado en el tiempo, ¿de acuerdo? La ley está en garantista para preservar el derecho de la gente a tener una vivienda que en ocasiones deriva en una burocracia y en unos procesos judiciales que son excesivamente tediosos. Pero esto es muy distinto al señor que le ocupa en su casa cuando se va de vacaciones. Esto no tiene nada que ver. Ahí, es que me gusta aclararlo siempre porque hay que diferenciar entre ocupación, que es esto de la Plaza España, y allanamiento de morada, que es que tú te vayas de vacaciones, alguien se cuela en tu casa, la policía en menos de cinco minutos les ha echado. Porque hay que diferenciar entre ocupación y allanamiento de morada. Allanamiento de morada es cuando entran en tu casa, cuando entran en tu casa del pueblo, cuando entran en tu casa de Torrevieja, etc. Eso es allanamiento de morada y la policía les echa en cuestión de minutos. En cuanto tienen conocimiento de ello, van y les echan. Otra cosa es que haya urbanizaciones que están vacías, que llevan años vacías. Una nave que está abandonada desde hace muchos años, que lo ocupan una familia, dos o veinte familias. Que eso lo vemos. Pues lógicamente no es un allanamiento de morada. No están invadiendo la vivienda de nadie. ¿Que es una molestia para los dueños? Sí. ¿Que los dueños no tienen por qué aguantar que alguien se meta en un inmueble de su propiedad? También. ¿Y que los procesos judiciales deberían ser un poquito más breves y más concisos? También lo creo. Pero creo que hay que diferenciar esas dos cosas, porque este tipo de debates generan una cantidad de mentiras y de prejuicios que creo que son injustos para mucha gente. Estamos de vuelta aquí en directo en la tertulia de la Ocho Palencia. Hablábamos de ocupación y seguimos avanzando, porque muy relacionado a ese tema están las viviendas de protección oficial. Nos salía ayer en el Pleno Municipal del Ayuntamiento adelante la moción de la formación Garemos Palencia en la que solicitaba la creación de un parque de viviendas de protección oficial. Solo encontraban los de Sonia Ordóñez el apoyo del Partido Socialista, que se encargaba de recordar al equipo de gobierno que en algunos sitios en los que no están ellos al mando del ayuntamiento, al mando del gobierno, sí que presentaban una moción en ese sentido. Tanto Ciudadanos como PP han defendido que se trata de una competencia regional y que el ayuntamiento ya está haciendo, aseguran y dando pasos para favorecer la incorporación y la construcción de viviendas sociales. En ese sentido, a principios de semana, desde la Junta nos presentaban un nuevo tipo de vivienda de protección. Este solar en el barrio de San Juanillo, en la calle Los Fresnos, acogerá una nueva modalidad de vivienda de protección oficial. 60 metros cuadrados útiles, dos habitaciones, dos cuartos de baño y después unas zonas compartidas. Probablemente serán seguro lavandería, una zona de coworking y además en la azotea queremos también realizar una zona de ocio y de esparcimiento. La idea es que sean jóvenes de menos de 35 años los que puedan acceder a alguna de las 40 viviendas que se tiene previsto construir. Serán de alquiler y estudian que los inquilinos puedan rotar para ser un primer alojamiento fuera del hogar familiar. Pero sí que es verdad que nos plantearemos una posible rotación, porque al final uno empieza siendo joven, pero bueno, luego deja de serlo y por tanto hay que intentar rotar. Desde luego los cinco años mínimos que marca la ley están ahí. Y respecto a los bonos de alquiler joven, cuyo plazo de solicitud comenzó el 1 de septiembre, la Administración regional aún recibe peticiones, pero dicen que los que se queden fuera pueden acudir a la convocatoria ordinaria. Los jóvenes van a tener una bonificación muy importante en las ayudas de la Junta de Castilla y León, porque si normalmente en esta convocatoria vamos a beneficiar hasta el 50% del precio de alquiler, a los jóvenes les vamos a beneficiar con el 60% del precio de alquiler. Si además estos jóvenes deciden alquilar una vivienda en el medio rural, esa bonificación será hasta el 75% del precio de alquiler. Todo encaminado a la emancipación de los más jóvenes de la comunidad. Venga pues Raquel, comenzamos por usted, que la habíamos dejado antes pendiente. Yo no sé si quiere añadir algo más al debate anterior de la ocupación, esa diferenciación que hacía Toño entre ocupar una vivienda de uso habitual y un edificio, una vivienda que llevaba muchos años ya abandonada, sin darle uso. Sí, pues sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. De hecho, las ocupaciones no se suelen dar en primeras viviendas, son un tanto por ciento muy bajo. Por lo general eso son edificios o casas que están sin habitar, antiguas o vacías. Que digo yo que ahora también, que lo estaba pensando, les entra la prisa cuando han estado 10 años en el edificio vacío, ¿no? Pero bueno, lo típico, que no sabes que lo tienes ahí hasta que llegue alguien y se te cuela. A ver si se soluciona de la mejor manera. Y nada, por respecto a esta nueva modalidad de vivienda que nos presentaron el otro día, pues a ver si se hace rápido, si se hace bien. Y bueno, se empieza a solucionar la falta de vivienda y sobre todo el difícil acceso de los jóvenes a una vivienda, ¿no? Porque está claro que o les ayudan o muchos de ellos no son capaces de poder pagar con su sueldo una casa, según y cómo están las cosas. Y hay mucha casa vacía, pero no se bajan precios. Si yo veo Valencia, la segunda provincia, que me va a ser la baja de los precios. Pues solo hay que echar un vistazo, ya te digo, cuando te metes en algún portal inmobiliario o pasas por algún inmobiliario y dices, yo no sé dónde estará esa bajada realmente de Valencia. Toño, se necesitan más viviendas de protección oficial en la ciudad. Se necesita mucha vivienda social, no solo para gente que tiene muchas dificultades para llegar a tener una vivienda, que está en riesgo de exclusión, etcétera, sino que además es un mecanismo de defensa contra la despoblación bastante importante. A mí me ha extrañado ver la presentación esa en el barrio de San Juanillo, cuando ahí en el sector 8 el ayuntamiento tiene parcelas dedicadas precisamente a eso, o en la calle Jardines, que hay muchas parcelas que están dedicadas a vivienda social. Entonces, bueno, en una parcela que no sabemos qué uso tiene ahora mismo, pues quizá extrañe un poco. Pero bueno, aún así es totalmente insuficiente. Es decir, para que los jóvenes se puedan quedar aquí necesitan tener alquileres baratos, incluso tener una opción de comprar pisos si así lo desean con cierta facilidad y a unos precios que no sean los que Raquel dice que te encuentras en las inmobiliarias. Porque no solo es el precio de la compra, sino que normalmente son pisos que si los ves baratos es porque necesitan una reforma que le hacen como un piso nuevo y caro. Claro, ¿no? Entonces, digamos que la gente joven, dados los sueldos que ahora mismo se estilan, dada la necesidad que tiene esta capital y esta provincia, de que los jóvenes se asienten aquí y encuentren facilidades, pues está bien, pero es completamente insuficiente. Yo tampoco entiendo por qué el ayuntamiento o los grupos de, me refiero a los grupos de gobierno, los tres grupos de gobierno, PP, Ciudadanos y Vox, votan en contra de la moción que presentó que no ganemos el otro día, porque aunque la competencia está claro que sea de la Junta de Castilla y León, porque la competencia de vivienda es autonómica, pero un ayuntamiento puede hacer mucho. De hecho, estamos viendo ayuntamientos sin irnos más allá de 50 kilómetros, como el de Valladolid, donde está haciendo un trabajo excelente en cuestión de vivienda social. Ya no solo para gente en riesgo de exclusión, que tiene muchas dificultades para tener una vivienda en cualquier caso, sino para gente joven que necesita una ayuda y un empujón para emanciparse, para asentar su vida aquí, para hacer raíces y que no se tenga que ir fuera, como estamos acostumbrados a ver. Ya por mera curiosidad personal, ¿qué les parece este tipo de viviendas colaborativas? Que no es otra cosa que compartir espacios comunes, como la lavandería o zonas de recreo y de ocio. Somos los tres jóvenes, pero no entramos dentro de ese baremo que ha marcado la Junta para ese alquiler social. Pero si se viesen en esas edades, ¿les parece una buena solución para abandonar? ¿O prefieren yo mi espacio? Yo creo que puede ser interesante. Es una especie de semi-residencia. Sí, puede ser interesante. Está claro que las personas cambian, que las ciudades evolucionan. Esto también es una forma de evolucionar. Esto se hace en otros países. Se lleva haciendo, que no es nuevo. También se está haciendo esto con la gente mayor, que no vaya a residencias, sino que vaya a sus pisos y tengan también las zonas comunes. Entonces, yo creo que puede resultar, no sé, yo si tuviera la edad, si tuviera dos meses menos, me lo plantearía. La verdad que yo creo que puede ser interesante para la gente que vaya a vivir allí. A mí también me lo parece. Yo recuerdo, cuando era todavía más joven, que yo compartía piso en Valladolid y hubo una polémica, por allá por el año 2004 o 2005, en el que una ministra de Vivienda de Zapatero propuso lo que llamaron soluciones habitacionales, que eran pisos de 35 metros cuadrados, que la gente ponía el grito en el cielo y yo decía, para mí, yo daría un brazo por tener una de estas para mí y no compartir piso. Entonces, a mí me parece una solución estupenda. Además, estamos acostumbrados a ver en las series de televisión cómo bajan abajo a hacer la colada, por ponerte un ejemplo. No sé, para gente joven yo creo que está bien. Y es que la edad de emancipación en este país, que ronda los 30 o 32 años, pues si con 25 o 23 o 24, antes de todo eso te puedes marchar por muy poco dinero y vivir de esa manera, me parece que es una fantástica idea. Lógicamente, no es para sentar allí tu vida, ni para tener una familia, ni nada, pero para todo hay etapas en la vida. Igual también a nuevos estudiantes. Y si viajas un poco por Europa, pues ves qué cantidad de jóvenes viven así a edades en las que yo todavía estaba en mi casa la bola de ropa. Bueno, pues seguro que ahí está el futuro. Lo que decía Toño hace unos años era impensable, pero bueno, también la burbuja inmobiliaria quizá nos cambió mucho, nos puso en nuestro lugar y nos ha cambiado mucho esa manera de pensar. Son los dos deportistas o amantes del deporte, bueno, Raquel lo sé, porque está usted en un equipo de baloncesto, de veteranas, también por unos meses, pero bueno, que nos cuenta sus aventuras también a través de Instagram. Yo no sé qué tal va la liga, cuántas jornadas. Acabamos de venir de Valencia el otro fin de semana y hemos estado jugando un campeonato de más de 40 y bueno, hemos quedado las segundas, así que ni qué tan mal. La verdad que muy bien, hemos empezado ya con los entrenamientos, de aquí me iré a entrenar y muy contentas, la verdad que estamos encantadas. Cualquier día la emplazamos también a los lunes, ¿no? A la jornada con Alberto Moreno, a que nos cuenten también sus lanzas y aventuras. Toño, más deportista de mando o de... Yo de las dos cosas, de las dos cosas. Igual más de mando y de sofá que de deporte activo, pero... Hoy no puede mentir, que tiene aquí un familiar... Pero lo hago... Por eso lo estoy poniendo en este apuro. Lo hago por obligación en el deporte. Creo que me obligo, en casa también tengo un pepito grillo que me obliga a hacerlo. Eso es estupendo. Y bueno, pues sí que intento estar activo, aunque los resultados no se vean, pero intento estar activo todo lo que pueda. Que se lo pregunto más o menos para ver si estaban al día del deporte, porque bueno, lo hemos traído a la tertulia, aunque a veces hablamos a manera de chascarrillo, bueno, pues del deporte local o de la Champions, etc. Pero lo hemos traído a la tertulia porque creo que es un asunto más casi entre lo social y lo deportivo, que era una reivindicación que saca un poco los colores a estas alturas de siglo. El de las árbitras, ya saben que la Liga Femenina ya es profesional, pero las árbitras no tenían un sueldo que así lo indicase. Y una de las palentinas además ha hecho de portavoz de esas reclamaciones, y aunque han llegado a un acuerdo, ahora lo escucharemos, vamos a escucharla cuando estaban en plena lucha abierta por sus derechos y cuando dejaron de ir a pitar y por lo tanto esa primera jornada en la Liga F no se disputó. Nosotras no queremos que estemos en una guerra. O sea, es que nosotros no estamos en contra de nadie. Nosotros estamos defendiendo nuestros derechos. Si alguien esto lo ha entendido como una guerra, el problema sería no nuestro. Pero en otras, yo creo que hablo por parte de todas mis compañeras, además hemos sido muy claras ahí que la que pensase totalmente diferente, que lo dijera, que no hay ningún problema. Bueno, pues escuchábamos a la árbitra palentina, a Marta Huerta de Aza, reclamar los derechos de todas sus compañeras. Y como decíamos, se llegó a un acuerdo porque hasta ahora, si no lo tengo mal, si no lo he buscado mal, cobraban en torno a 300 euros por partido. Bueno, la diferencia ya con los árbitros de la Liga Profesional es abismal. También seguro que dicen que piensan que generan otro tipo de ingresos, pero lógicamente ellas tenían que tener unas condiciones un poco más dignas. Toño. A mí primero me enorgullece ver a una palentina a la cabeza de la reivindicación. Porque es una reivindicación muy justa. Es decir, todos sabemos que el fútbol femenino o muchos deportes femeninos, la gran mayoría de deportes femeninos, no generan ni la misma expectación, ni los mismos beneficios, ni nada. Pero de ahí a que no sea mínimamente digno el salario que reciban las futbolistas, que hemos visto que esta reivindicación la tuvieron las futbolistas el año pasado. Este año las árbitras, que sea mínimamente digno. Es decir, que todos sabemos o entendemos que los sueldos aún no se puedan equiparar, que yo espero que algún día se equiparen, pero que sea digno y que las jugadoras puedan ser profesionales y que las árbitras también puedan ser profesionales. Y el agravio comparativo es muy grande porque al final el trabajo es el mismo. Es decir, cuando hablamos de brecha salarial entre hombres y mujeres, este es el caso más palmario de todos. Sea la excusa que sea, pero la brecha salarial está ahí. Y este es el ejemplo más claro. El por qué con el mismo trabajo que hace un árbitro de primera división o de segunda división y el mismo trabajo que hace Marta Huerta en la Champions femenina, porque arbitra partidos de Champions femenina, que tiene que viajar fuera de España, de otros países de Europa, es un trabajo absolutamente igual. La brecha salarial es alucinante. Y ya sea por derechos publicitarios, ya sea por el dinero que genera, pero ahí está la brecha salarial. Y eso se generaliza al resto del ámbito laboral de nuestro país y de todo el mundo. Sí, la verdad que es que parece mentira que en pleno siglo XXI se sigan dando estos casos. Encima, dentro de una federación de fútbol, o sea, ¿qué dices? Dios mío, no sé, parece que estamos en los años 70, no sé, por decirte algo. Y al final, ¿qué es lo que dices tú? ¿Qué hacen en el mismo trabajo? Se tienen que desplazar hasta donde piten. Soplan igual el silbato, corren lo mismo por el campo y creo que ahí estamos. Y pitan igual, les vayan a ver 500 o 3.500. Ellas tienen que pitar en un campo, que es lo que hace un hombre en primera división, me da igual. Entonces, jo, chapo, y para adelante. Y parece mentira eso que estemos en 2022 y que se tengan que dar estas reivindicaciones. Es que no sé, es abusivo, es de verdad. Y sobre todo cuando vemos que estamos viéndolo, que siempre hay un lío en la Federación Española de Fútbol, que parece que es una cosa que no tiene arreglo. Que estamos viendo como el presidente de la Federación el año pasado subió su sueldo de 400 y pico mil euros a casi 800.000 euros este año, a cambio de no cobrar dietas. Ojo, que 400.000 euros en dietas. Qué esfuerzo, qué esfuerzo. Úndene. ¿Ves eso? ¿Ves los dispendios que se hacen en el mundo del fútbol? Que todo hay que decirlo. Se hacen muchos dispendios en el mundo del fútbol. Y luego que le racaneen a las árbitras y a las futbolistas esto, pues, bueno, y chapo también por el Consejo Superior de Deportes. Que no hay que olvidar que es el que ha puesto la pasta para que esta igualdad salarial... Finalmente, si no lo tengo aquí mal, son 34.000 euros anuales. Ellas pedían, bueno, pues ir de 21.000 a 50.000 y, bueno, pues se ha quedado al final. Pero bueno, esperemos que esto vaya también subiendo a otros años. Esa demasía la pone el Consejo Superior de Deportes, que lo financiará durante los tres primeros años y después tendrá que ser la Federación o la Liga de Fútbol Profesional con esos precios, con esos precios que cobra por la televisión, etc., la que tenga que hacerse cargo de ella. Sí, además, ya vemos que la Liga Femenina la ponen también en cadenas nacionales, que le dan otra relevancia, otra importancia, pues todo tiene que ir también a acorde, lógicamente. Eso es. Que han hecho muy bien entonces Raquel en plantarse. Perfecto, vamos. Y alguna vez más se tendría que plantar. Eso te iba a decir yo, más de una se tenía que plantar más, a ver si se termina con esto. Próximo objetivo, Raquel, para su equipo de baloncesto. Zaragoza-Diciembre. Otro campeonato de estos que vamos y, bueno, a ver, Zaragoza debutamos el año pasado, ganamos, y vamos a ver si podemos revalidar el título. Y ahí a las Olimpiadas. Y ahí, bueno, bueno. Y nosotros hemos dicho que si hay que ir a las Olimpiadas, se va, aunque sea para dar unos paseos por allí y ver lo que se cuece, vamos. Yo encantada, que me llamen, que me... Iscariolo, me puedes llamar. Pues ahí con ese ofrecimiento... Bueno, oye, Toño y yo te acompañamos donde sea, ¿eh? Sí, sí. Animadores también necesitamos, ¿eh? Como si es a llevar el botijo. Sí, sí, sí. Nos vemos a las Olimpiadas contigo donde sea, al fin del mundo. Que nos asomamos unos instantes a publicidad y volvemos y hablamos, bueno, de lo que... Entiéndame la expresión, de lo que viene a ser el culebrón ahora favorito de las cadenas nacionales. Ese funeral de Isabel II, que ya lleva días y días y lo que nos queda. A la vuelta hablamos de ello. Estamos ya de vuelta y, como les decíamos, al dar paso a la publicidad, nos vamos hasta Reino Unido a ver la locura que se está desatando por la despedida de la que fue durante más de 70 años su reina de Isabel II. Fíjense, si no, en estas imágenes, las colas. Con las de hasta 14 horas, hemos leído para despedirse del féretro de Isabel II, de hecho, en un... Ayer, creo que fue, ¿no? Esta mañana tuvieron que cortar el acceso al féretro porque era una auténtica locura. La verdad es que, bueno, pues nos da una idea de lo popular que sigue siendo en el país la monarquía, por lo menos de momento, porque ahora seguiremos hablando de cómo veos el futuro de la monarquía en Reino Unido. Y, bueno, pues que a pesar de que ha tenido sus altibajos Isabel II, Raquel... Luego ya hablamos de Carlos, ¿eh? Vamos primero con la figura de... Que ya sé que tiene usted ganas de hablar de Carlos III. Pero vamos primero con la figura de Isabel II, pues, bueno, parece que la gente le despide a pesar de todo lo que ha ocurrido, ¿no? A lo largo de su extenso reinado, la gente la despide con muchísimo cariño. Pues sí, porque la verdad que esperar... O sea, 11, 14 horas para ir a ver a la reina, pues yo te digo una cosa, yo no sé si lo haría aquí por los reyes de España, más bien que no. O sea, es que... Por algún cantante, quizás. No, yo qué sé, no sé. Hombre, a lo mejor dices, ostras, es la única manera que voy a estar delante de la reina, ¿no? O sea, porque no tienes normalmente esa posibilidad, ¿no? Pero es que es una pasada. Pero bueno, no sé. Es que no sé, es un poco como entre... No, la pobre mujer la llevan paseando por ahí, no sé cuántos días hasta que la entieren el lunes. Un poco romería, ¿no? Luego dicen de los españoles, pero también a estos les va un poco la marcha. O sea... Felipe el Hermoso, ¿no? Sí, sí, sí. Casi por ahí. Aquí unos llevamos la fama y otros cargan la lana. Toño, ¿usted cómo ve todo lo... Todo ese casi espectáculo, ¿no? Sí, al final terminan siendo seriales, como es decir, que pones la tele y ya ves en qué momento está el entierro, etcétera, que te recuerda a otros acontecimientos históricos a los que estamos tan acostumbrados, como cuando nombran a un papa nuevo, que lo hemos visto hace poco, es decir, que al final estás pendiente de ello, ya te lo tomas un poco como a mofa, incluso, dices, bueno, se hacen chistes, etcétera. A ver, que a mí me pillan Londres estos días, 14 horas igual sí que... Hombre, 14 horas, ¿no? Pero igual... Son muchas horas. Si es un poquito menos, sí que me asomo, ¿no? Ya que estás allí. Sí, lo que te digo, que a lo mejor tanto no, pero es que es una pasada. Pero hay ambientillo, ¿no? No lo sé, más de media hora yo creo que no se ve. Sí, ahí estamos. Pero bueno, es curioso, es decir, que al final no deja de ser curioso. La liturgia... La liturgia esta que tienen civil o política, incluso, en el Reino Unido, porque sí que es cierto que el Reino Unido funciona sin leyes escritas, pero que tienen unos protocolos y unas liturgias que están muy marcadas históricamente. Es decir, la monarquía inglesa se rige por unos códigos que son inentendibles para nosotros. Sí, sí. Entonces, igual que muchos códigos políticos de cómo funciona el Parlamento, de cómo se nombra a los primeros ministros, etcétera, todo está englobado en una liturgia que nosotros no podemos entender. Aquí todo se rige por el artículo tal, por la ley... Allí, ¿no? Allí, bueno, pues digamos que son una democracia muy vieja y muy antigua que esto lo toman como algo muy... como algo muy... lo interiorizan demasiado. Y ya vemos el fervor de la gente. Yo, sinceramente, sinceramente, con muchos... por muy monárquicos que sean algunos en este país, no me imagino esto en España. Sinceramente, lo veremos. Lo veremos algún día. Bueno, Doña Sofía sí que ha sido una monarca muy querida y sí, ¿no? Sí, yo creo... Porque puede ser igual no lo mismo, claro, pero que igual sí que hay una imagen de despedida también multitudinaria o, bueno, habrá que ver, ¿no? Es lo que yo iba a decir que creo que es más por la simpatía que ha generado un determinado rey que por la monarquía en sí. Sí. No niego que haya incondicionales de la monarquía, pero quizás si la figura de Isabel II pues ha marcado históricamente, nos ha marcado a todos. Es decir, una mujer que lleva reinando desde el año 53 que ha visto... Es la historia del siglo XX en este mundo. Bueno, pues para los ingleses ha sido lo que ha significado lo que ha significado. Es decir, habrá que ver si su hijo... Raquel es más experta que yo en esto. Si su hijo va a generar el mismo fervor. También toda la filmografía en torno a la reina, ¿no? Empezando igual por el discurso del rey que todos tenemos reciente en la memoria que hablaba de su padre y bueno, pues era una película muy simpática, muy cercana. Luego The Crown, ¿no? Que paralizó también su rodaje. Bueno, mitad por respeto y mitad igual porque también estaban los guionistas. Oye, espera que... Sí, 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 ahí les ha pillado... Espera que remató. Les ha pillado eso. A ver, que hay que cambiar la historia. Sí, que también eso igual también ha servido para que sea muy popular, ¿no? Toda esta saga... Sí, sí que es verdad que... Lo que decía, pues eso, que es más la simpatía que yo creo que ha despertado tanto allí en su país como fuera porque al final es que es la reina que todos conocíamos, ¿no? Porque, bueno, pues a lo mejor de otras monarquías, pues sí, Mónaco, tal, cuatro por ahí, pero es que, o sea, Inglaterra y eso con esta mujer que ha estado ahí... El abierto de Mónaco, no. No, que ha estado ahí más años de la pobre mujer que yo decía, de verdad, por favor, que la dejen un poco de la mujer. Pero es que Isabel II ha pasado a ser un icono pop. Es decir, que en este sentido lo equiparo a figuras como Meredith Monroe o el Che Guevara o Charles Chaplin. Es decir, que han tenido una cantidad de... Han generado una simbología y una iconografía que hasta tiene su propia marca. Que no hay que olvidarlo nunca. Quizá el II tiene su propia marca, su marca de imagen. Y el lunes estaremos ahí todos viendo el entierro. Venga, Carlos III, Raquel, que pronostica que no. Que es que ha empezado con unos gestitos, Carlos. Este hombre, de verdad, que es que donde va triunfa. O sea, no sé, no sé. Esa manera de tratar, ¿no? Yo, vamos. A sus asistentes, pues ha dado la vuelta al mundo. Hubiese votado porque fuera su hijo y su mujer los que cogían la corona. Yo creo que necesita... A ver, esa monarquía es un poco rancia. Ya tiene muchos años. Hay que darle un poco de aire. Y yo creo que sus hijos, pues, representan muy bien a lo que es un Reino Unido ahora actual. Y yo creo que la verdad que lo hacen bien. La gente les quiere. Y yo creo que a su padre no... Que va a caer en picado, ¿no? No, no, no. Ese fervor popular. Yo no lo hago muchos años. Hombre, alcanzar la popularidad de su madre va a ser imposible. Eso está claro. Y luego, bueno, pues empezar a trabajar con 73 años, pues... Cuesta, cuesta. A lo mejor el tío ya está un poco cabreado. Por eso le hemos visto gestos como los que le hemos visto. Pero sí, yo... Lo que es así en su casa, vamos. Sí, sí. Y no le conocíamos tanto. Yo, entrando un poco más internamente en el debate, creo que la figura de Carlos III es difícil que sea popular. Me parece imposible. Primero porque irremediablemente se le va a comparar con su madre siempre. Y al final, creo que el papel de las monarquías en los estados europeos no pasa de ser una... De ser algo... Romántico. Quiero que no se me entienda mal, pero algo muy simbólico, ¿no? Sí. Entonces, el simbolismo tiene que ser amable. Y su madre era amable. Ahí está. Hay mucha gente que no le molesta a la monarquía precisamente porque es un rey amable o una reina amable la que ostenta en ese momento el trono. Si su hijo no lo va a ser, la monarquía se va a ver resentida. Lo hemos visto en España. La decepción que mucha gente se ha llevado con el rey emérito, con Juan Carlos I, pues ha provocado que la monarquía al final te resulte un poco más antipática de lo que creas que es. Porque al final es una confianza que antes era ciega. Porque antes el rey venía con la gracia de Dios. Ahora no. Ahora lo tenemos como algo simbólico y constitucional. Entonces, pues la falta de pudor por parte del rey hace dos siglos se perdonaba. Ahora no. Ahora no se perdona. Entonces, esto hace más frágil ciertos modelos que lógicamente cada vez menos gente nace enferborizada por ellos. Y es muy difícil de contener ciertos debates que quizá en algunos sitios lleguen antes que en otros, pero que la diferencia entre unos monarcas y otros es lo que va a marcar la diferencia de que las casas reales o las monarquías o ese sistema constitucional que tienen en determinados sitios, pues sea más o menos popular. Venga, en los últimos tres minutos, ¿les parece bien que el rey emérito vaya a despedirse de su prima lejana y amiga Lilibet o estaba mejor...? Pues cómo no va a ir, hombre, si tomaban el té de las cinco juntos casi siempre. O lo que surgiese, ¿no? Para ver. Le decían que la reina, bueno, se daba un homerajillo por las tardes. Oye, pero, pues hombre, yo, si realmente tienen esa relación que cuentan o que han tenido, o bueno, que son familia lejana, le ha invitado la casa real inglesa, que no tiene nada que ver... Claro, con su hijo, ¿no? Con su hijo, evidentemente, no les vamos a ver juntos ni por asomo, no va a haber ni una imagen ni una foto, con lo cual, bueno, pues que vaya el pobre hombre a ver... Pues si me invitaban a mí, yo también iba, no te iba a decir que no. Así que, bueno, que vaya, es normal. Lo raro fuera que fuera él como rey emérito, pero no tiene nada que ver, va como familiar de la reina. Entonces, no me parece mal. Hombre, la representación de España en ese funeral va a estar cubierta por el rey y la reina. ¿Qué es a lo que les toca? Que el rey emérito vaya, pues no me parece ni mal, ni me parece bien tampoco. O sea, para mí es algo que es irrelevante. Se le pueden buscar tres pies al gato, pero, bueno, pues yo tampoco les veo. Es decir, si quiere ir que vaya, su prima, no han dejado de ser compañeros de trabajo. Claro, carayos, digamos. Compañeros de trabajo muchos años y es normal que vaya al funeral. Pero mientras no sea en representación del país o representando a todos los españoles, pues me parece bien. Bueno, pues intuyo que no van a estar pegados ni mucho menos durante el fin de semana a la televisión para seguir lo que acontece en Reino Unido, sino que lo van a disfrutar de otra manera, Raquel y Toño. Aprovecharemos si hace un poco bueno, que parece que sí, pues estos últimos días de verano, que apetece, la verdad. Coletazos de buen tiempo, habrá que aprovechar también, Toño, ¿no? Habrá que aprovechar hacer alguna barbacoa y todavía que se puede hacerlo así. Pues ha sido un placer estar aquí este viernes con los dos, Raquel, Toño, que disfruten del fin de semana y, bueno, pues seguro que nos vemos aquí en la tertulia muy pronto. Y a todos ustedes, pues lo mismo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de viernes, que disfruten del fin de semana y volvemos la semana que viene con la programación habitual aquí en La Ocho Palencia. La Ocho Palencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!